Igual que los palteros, que no van a tener el patamarco. ¡Ojo el toro! ¡Ojo! Estaba tumbado. No hice la vaca. Es la vaca. Es la vaca. Es la vaca. Es la vaca, es la vaca. Es la vaca. ¡Toma acá! ¡Toma acá! ¡Toma acá! ¡Toma acá! ¡Toma! Mira! ¡Aquí lo! ¡No así! ¡Yay! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video